Con Ramiro Pruneda, platícanos un poco de lo que ha sido esta experiencia, el convivir con estos niños acá en Saltillo. Es muy grato estar con los niños, convivir con ellos, jugar, tomarse fotografías. Es el tercer Mexican Pro Camp que hacemos aquí en Saltillo. La verdad contentos de que esto se siga esparciendo y nosotros seguir conviviendo con los niños. ¿Cuál sería el objetivo principal de estos eventos? El motivo principal es compartir nuestras experiencias de sacrificios, de todo lo que nos llevó, todo el camino que tuvimos que andar para llegar a donde queremos. Importante inculcarles a los niños que es muy importante el deporte, tanto como el estudio, y que con el trabajo y la disciplina se pueda llegar a donde ellos quieran. Ahora ya con una liga de fútbol americano en nuestro país, ¿cómo has visto la evolución del fútbol americano? Que bueno, pues no te tocó a ti, pero tuviste la fortuna de jugar en NFL. Mira, es algo muy bueno realmente que se logre el profesionalismo como lo existió casi hace 20 años con los dinos, con los cerveceros, con los pieles rojas en el Estado de México. Entonces es algo muy grande, muy bueno, que ahora la LFA regrese el profesionalismo y se sigue uniendo el fútbol. Hay mucho fútbol aquí en México por desarrollar, por demostrar y que el mundo se dé cuenta de que aquí también se juega y muy buen fútbol. De estos niños y de los coaches, ¿qué es lo que más te han preguntado? ¿Qué es lo que crees que más les puedes aportar de experiencia? Pues, ¿cómo fue que se llegó a jugar en la NFL? Y la respuesta principal es trabajo. Que realmente uno visualice lo que quiere hacer, a dónde quiere llegar y se ponga una meta para poderlo llegar a hacer. ¿Crees que los partidos que están viniendo a México de temporada regular de la NFL van a ayudar a todo este proceso del profesionalismo? Es parte de, o como la NFL sabe muy bien, que hay mucho mercado, hay mucha afición aquí en México. Y pues bueno, ahí sabemos que los Raiders es una de las cinco aficiones más grandes que hay aquí en México. Y los Patriotas ahí viene creciendo. Entonces este juego va a ser una gran oportunidad para que el fútbol en México se siga demostrando y la afición que hay. Por último, ¿el mensaje que les puedas dar a los niños de esta selección de fútbol americano infantil? Pues que sigan jugando, que inviten a sus amigos, que entre más niños hay en los clubes, más fútbol puede crecer y que se diviertan, es lo importante. ¿Y una invitación para el juego de Dinos la próxima semana acá en el arranque de una nueva era? Pues está invitado toda la afición de Saltillo, aquellos que fueron exjugadores, que fueron aficionados a los Dinos en allá en los años noventas, pues que vengan, que la LFA va a comenzar, juegan el sábado contra fundidores, va a ser un excelente juego en el Estadio Olímpico. Y bueno, allá en México nos tocará jugar el día domingo a las tres de la tarde el equipo de Mayas, donde estamos ahí Mauricio y yo en contra de los Eagles. De la NFL de Tu Paso, ¿cuál será el partido que más recuerdas y por qué? El primero, el primero que me tocó estar en el estadio con los jefes de Kansas City, fue contra los vikingos de Minnesota, es el juego que tengo más marcado, porque era mi primer juego de NFL en el que yo estaba en un estadio y me tocó ser como jugador. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.